El gobernador de Tabasco Adán Augusto López Hernández señaló que la multa que impuso la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente a la empresa que construye la refinería Dos bocas no afecta a los trabajos que se realizan. A pregunta, expresa, dijo sostener que los trámites para el inicio de los trabajos de la obra están en orden y haciéndose las adecuaciones necesarias. Resultado del proyecto se decidió modificar el establecimiento de la refinería porque el tren principal iba a estar en una parte el terreno del lado izquierdo y ahora no hay tren principal estará en el terreno que trajos hay intereses. Siempre he dicho que desde luego que hay muchos intereses en torno a eso, por eso nosotros estamos avanzando generando condiciones en Tabasco para que se detone la inversión, abundó. El mandatario tabasqueño también informó que analizan el decreto relativo al predio donde se ubicaría la zona económica especial, el cual la administración anterior cedió al gobierno federal. Pues ya se tiene considerados otros proyectos que se establezcan en esos y otros terrenos. Existe la posibilidad de impugnar Jai. ¿Qué ver si realmente la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente, ASEA, está cumpliendo con su función o están tratando de obstaculizar una obra que es fundamental para desarrollo económico del país? Así respondió el secretario de Gobierno, Marcos Rosendo Medina filigrana a la multa de 13.900.000 pesos a la empresa que realiza los trabajos de la refinería Dos Bocas. Señaló que como todo proceso administrativo será revisado, pues como todo procedimiento existe la posibilidad de ser impugnado por las vías administrativas y legales. Hay que ver cuáles son los cauces jurídicos que hay y lo dejaría sobre la mesa si estos órganos del anterior régimen realmente están cumpliendo con su función o están tratando de obstaculizar una obra que es fundamental para desarrollo económico del país. El funcionario cuestionó, ¿cuántas veces buscaron los tabasqueños a la ASEA porque se sentían afectados y no tuvieron respuesta tan oportuna? ¿No se les hace raro que sea tan expedito? Se los dejo sobre la mesa. La ASEA impuso una sanción a la empresa por no contar con autorización de impacto ambiental para el desmonte de 300 hectáreas de selva y manglar en terreno donde se construye la refinería de Dos Bocas. Puedes leer la nota completa en el heraldo de Tabasco. Multa de ASEA no afectará trabajos de la refinería. ¡Suscríbete al canal!